Dos grupos de encapuchados enviaron solicitudes a la municipalidad según el alcalde, en donde piden aportes económicos, el primero de 20 mil quetzales y el segundo de 30 mil en efectivo. Ante esta acción, la comuna dijo que no se dará ningún aporte a dichos grupos de encapuchados. La municipalidad pues está desfinanciada por una parte, por la otra, pues nosotros no podemos tomar dinero del pueblo de Quetzaltenango para entregárselo a alguna entidad, el cual pues consideramos nosotros que eso es lo que deberíamos de hacer. Este grupo es la Santa Hermandad, sin embargo el Honorable había dicho de que no se iba a pedir dinero este año, ¿podrían calificarlo como un tema del tipo de extorsión? Pues mire, de ambas organizaciones llegaron peticiones para que se otorgara esta colaboración, como le llaman ellos, ya que año con año las anteriores autoridades lo han hecho. Sin embargo nosotros no estamos facultados para hacerlo, aunque tenemos nosotros como gobierno municipal potestad de poder hacerlo, pues sin embargo creemos que es un dinero que es del pueblo y por lo tanto pues no lo podemos dar. ¿Y de cuánto se trata lo que se ha solicitado con los hombres? De uno eran 30 mil quetzales y del otro eran 20 mil. ¡Gracias!